Hola, soy tu amigo Marcos Contreras y te doy la más cordial bienvenida a Casa de Refugio Espiritual y Adoración. Dentro de estos podcasts estaremos aprendiendo todas las herramientas espirituales que el Padre ha puesto a nuestro alcance. Estás en el lugar correcto y ya eres parte de nuestra comunidad. Es una alegría poder comenzar esta nueva lección de nuestro discipulado. Mis primeros pasos en la gracia, el honor y la fe. Ya en la lección número 11 vemos el Evangelio del Reino de Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, Él predicó el Evangelio del Reino. En Mateos capítulo 4 versículo 23 y en Marcos 1.14 podemos verlo comprensivamente. La palabra Evangelio proviene de la palabra griega Evangelion que significa buenas noticias. Entonces, Jesús estaba predicando las buenas noticias acerca del venidero reino de Dios en el Evangelio del Reino, el mismo Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, el Evangelio o buena noticia de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así lo podemos ver en Efesios 2 capítulo 8 y 9. ¿Recordemos algunas verdades referentes a Jesús? Por ejemplo, de que Él murió por nuestros pecados, que es el Salvador, que es el que resucitó al tercer día y que contesta a nuestras oraciones y que viene otra vez por su iglesia. Como primer punto del día de hoy, el mensaje del reino. El mensaje de Juan el Bautista era arrepentidos y bautizados que el reino de Dios se ha acercado. No nació en una inspiración del momento de Juan el Bautista, sino que el reino era el tema del corazón mismo de Dios, aún desde siglos antes de que Cristo viniera a la tierra. Lo vemos esbozado en toda la Biblia. Consideremos pues todo el fondo histórico, su trayectoria y todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, una y otra vez el Padre, tratando de acercarse a sus hijos. Pero solo a través de Jesús se da el cumplimiento de establecer el reino de Dios aquí en la tierra y haciendo la voluntad del Padre en el aquí y en el ahora. Jesús inició su ministerio en la tierra luego de que fuera bautizado por Juan el Bautista. La justicia, la paz y el gozo son los fundamentos de este reino. La vida de Jesús no regala su gracia y no regala su amor a través de su sacrificio. Pero como segundo punto entonces para ahondar acerca del bautismo, el bautismo, para pertenecer a este reino, tengo que hacerme partícipe de este, el bautismo de un acto simbólico en el cual yo hago una declaración pública que yo soy hijo de Dios. Ante la asamblea reconozco a Jesús como el Señor de mi vida y es el sello que está en nosotros de identificación de que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Porque ya que en nuestra naturaleza caída, esa voluntad hacia el mal, podemos ahondar en esto en dos preceptos, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La vieja naturaleza es con la cual nacemos con la marca del pecado y la nueva naturaleza es la que nos regala Jesús con su invitación a seguirlo y a ser sus discípulos. Como tercer punto, reconozco a Jesús como mi Señor y nos arrepentimos, arrepentirnos y la palabra en sí arrepentir es el primer paso que damos para cultivar una vida llena de esperanza en la nueva identidad que me regala nuestro Padre por medio de Jesús, ahora adoptándonos como sus hijos. Como cuarto punto del día de hoy, la regeneración. En la cruz nosotros fuimos beneficiados en muchas áreas y una de estas áreas es el proceso de regeneración en donde cambiamos una naturaleza que nosotros traíamos que es nuestra naturaleza caída por una nueva y renovada forma de vivir el Evangelio. Esta nueva naturaleza nos permite ser una nueva criatura y todas las cosas pueden quedar atrás y quedan todas las cosas atrás porque son todas hechas nuevas por Él y para Él. Puedo ahora ser entonces adoptado como hijo legítimo de Dios. Y como quinto punto, la redención. Antes de Jesús, llevábamos una vida triste, dolorosa, sin esperanza, cargada con culpa y muchas veces la vergüenza que nos marcaba nuestra constante inclinación al mal. La palabra redención se refiere a la acción de liberar a alguien del sufrimiento o de un castigo. Jesús nos redimió y pagó el precio y nos libró de la esclavitud que el pecado traía a nuestra vida. Hoy somos libres. Como ya último punto, la restitución. Otra obra maravillosa que Jesús permite en esta nueva vida es la de devolvernos todo lo que habíamos perdido en el principio, en el Edén. La definición de restitución nos señala el proceso y el resultado de restituir. Pero ¿qué significa en sí restituir? Es poner algo en el estado en el cual se encontraba anteriormente, en el comienzo. Ahora somos hijos y hemos vuelto a tener la oportunidad de tener cercanía con nuestro Padre a través del Hijo. Todos los derechos se le habían dado al hombre en el Edén y que fueron perdidos con la caída del hombre. Pero Jesús vino a restituir la posición legal que ahora somos hijos de Dios y herederos legítimos a través de Jesús. Entonces, finalizando, te invitaremos a meditar esta semana acerca del gran paso de dar un bautismo. Y te invito también a fortalecer tus momentos diarios y devocionales. Ya empezamos a leer el Evangelio según San Lucas y seguimos leyendo el libro de Proverbios. Te invito a que si tú te congregas, que tomes nota de aquel sermón del día domingo. Aquel rema que el Señor quiere impartir sobre tu vida. Simplemente nos faltan palabras para agradecer a Dios por la bendición y la posibilidad de hacer este programa. Por tener esta familia tan linda alrededor de todo el mundo. Que nunca para de aprender y que nunca para de crecer. Somos casa de refugio espiritual y adoración. ¡Gracias!